En estos días, una película uruguaya integró la selección oficial de LIDFA, el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, y compitió con 13 documentales a mejor largometraje. La película se llama El Retrato de mi Padre, dirigida por Juan Ignacio Fernández, a quien invitamos a conversar con nosotros. Bienvenido, Juani. ¿Qué tal, Majo? ¿Todo bien? Veniste de Amsterdam hace poquito, acaba de pasar por ahí. ¿Cómo fue en ese festival? Bueno, fue primero una gran sorpresa, emoción, honor, que la película quedara seleccionada. La ingeniería de cómo seleccionan las películas en un festival así tan grande, que recibe como 4.000 películas, siempre tiene un elemento, digamos, de azar, de suerte, pero bueno, también de un programador que ve la película, que se entusiasma y convence a los otros, porque, digamos, el festival tiene dividido, un programador por cada continente. Entonces, bueno, se sienta el de América Latina y dice, encontré esta película, y el de África esta otra, y bueno, ahí se va conformando esa selección. Así que cuando nos enteramos que la película había quedado en la competencia internacional, fue, bueno, una enorme emoción. El festival fue, es muy grande, hay 3.000 invitados, vienen de todas partes del mundo justamente, y tratan muy bien a las películas, y por más que es grande, se siente muy cercano, tanto con el público, que llena las alas, o sea, realmente tiene, esos días en Amsterdam es una fiesta, el IDFA, el festival de documentales, está presente en todos lados, muchas sedes, muchos cines, ¿Cuál fue la repercusión? Y fue muy buena, la repercusión fue muy buena. Las primeras dos funciones fueron a sala llena, bueno, después tenés el segmento de preguntas y respuestas posterior a las funciones, que bueno, ahí es donde se terminan generando encuentros de personas que uno no conoce, pero uno acaba de mostrar una película en que está parte, gran parte de su vida, entonces eso genera una intimidad que se construyó en el momento, pero que bueno, que genera a veces que viene alguien llorando, abrazarte, y bueno, pasa que, dice, mi viejo se murió hace dos meses y tu película me llevó, me conectó ahí, por más que sea alguien que es un austríaco, que bueno, que es universal, exacto, pocas cosas más universales que el padre, exacto, exacto, al final uno en estos lugares que se da cita al mundo, te das cuenta que somos todos muy parecidos, nos atraviesan las mismas cosas. Contemos eso, porque se llama el relato de mi padre, acabas de decir que tiene algo, y tu padre es tu padre, eso es un documental. Sí, sí, es un documental, exactamente, es un documental, es mi segundo largometraje, también el primer documental. Después de las flores de mi familia. Exactamente, es, bueno, por eso yo hago documental y especialmente, al menos hasta ahora, profundizo con la cuestión familiar. Mi primera película, bueno, es una historia entre mi madre y mi abuela, una trágica o media familiar, como me gusta definirla, y en esta segunda, el retrato de mi padre, parto, digamos, a partir de una caja de pertenencias de mi papá, que murió cuando yo tenía 8 años, era bien chico, en unas circunstancias, digamos, sospechosas de suicidio. Fue encontrado ahogado en la playa de Salinas, estaba pasando por un momento de depresión, le encuentran psicofármacos, digamos, cerca, entre sus cosas, y bueno, mi mamá en aquel momento estaban separados, pero seguían con un vínculo, psiquiatra de profesión, considera, digamos, que esos psicofármacos que estaban ahí no eran motivo de sospecha, era lo que él siempre tomaba, entonces, ante el forense, se decidió, mejor no hacer la autopsia. Eso hizo que quedara, de alguna manera, como en una bruma, como en un interrogante, y por supuesto, algo dentro de la familia que poco se hablaba, porque bueno, estas cuestiones siempre generan pudor, dolor, vergüenza, y bueno, entonces, a partir de esta caja que mi prima y mi tía guardaron con mucho cariño, empecé como con las pertenencias, con agendas, fotografías, grabaciones de música, en fin, como pistas que fueron componiendo... El retrato. Exactamente, el retrato. Una investigación y un retrato. Bien. Así que por ahí va. Hablamos de las flores de mi familia y esto ya casi que el documental el documental familiar podríamos decir que es un género dentro del documental. Sí, sí, hace rato que digamos hay incluso segmentos dentro de los festivales, de hecho, en la selección de 13 películas de la competencia internacional te diría que había como 5 o 6 que estaban atravesadas por historias familiares, sí, sí, más o menos, así que... En Uruguay se ha dado también, venimos de la película muy exitosa este año que fue Bosco, que también... Exactamente, exactamente, que está el abuelo de Alicia, bueno, su mamá, su abuela, exactamente, en esa maravillosa película que une Italia y Uruguay. Imagino que mucha gente que la vea debe pensar, bueno, requiere un miedo, perder el miedo a meterse y a ver lo que uno encuentra, porque no es lo mismo cuando vos investigas algo afuera que cuando estás investigando en general los documentalistas prenden la cámara y empiezan a investigar adentro de su familia sin saber lo que se van a encontrar, en tu caso, mucho más todavía. ¿Cómo manejas el miedo a lo que fueras a ir encontrando en el proceso? El miedo siempre está sentado a mi lado, no es algo que quede atrás, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la vergüenza también, todas esas cosas, por más que uno desde un lugar a veces racional o de director, debería controlar, debería saber el guión y cómo va, muchas veces no es así y lo que siento en esta película y eso me parece un mérito y estoy contento por eso y es un mérito que se le debe mucho a los editores de la película que son Guillermo Madero y Guillermo Rocamora y yo también, generamos ese grupo de tres, que el mérito de que mis dudas, o sea, una cosa es el director pero también es el hijo que está en la película y que está buscando y que se enfrenta a esos secretos familiares, a esos temores, a esas vergüenzas, que ese hijo como personaje eso estuviera, eso costó, yo digamos que mucho tiempo me oculté detrás de la cámara y en una cuestión, digamos, de control, de obsesión y entonces era difícil que mis emociones también aparecieran, que apareciera un personaje vulnerable ahí, un hijo buscando a su papá. Entonces, eso que tú me preguntás, el miedo está ahí, está ahí y va de eso también, de cómo lidiar. Pero siempre lo lográs pasar porque de todas maneras, aunque vos estuvieras del lado de atrás de la cámara, hay un grado de exposición de tus propias emociones y de tu propia historia. Se fue yendo hacia ahí, se fue yendo hacia ahí, se fue yendo hacia ahí, pero fue un proceso, por eso destaco realmente el trabajo con los montajistas que también, esta película no fue que se filmó, se terminó de filmar y luego se montó, sino que en un momento se entró en un trabajo paralelo, íbamos editando y de acuerdo a lo que el montaje pedía, yo volví a filmar y entonces ahí fui que me fui dando cuenta y animándome a entrar más en cuadro, a exponerme más. Eso fue algo que lo aprendimos en el camino. Bueno, eso es parte, eso da miedo, da incertidumbre, pero cuando se logra, cuando se atraviesa, también da una gran satisfacción. Sí, el resultado es muy bueno. Si te parece, veamos un adelanto de lo que se va a estrenar el año que viene del retrato de mi padre y seguimos conversando. Yo estoy haciendo un documental que es sobre mi padre. ¿Y tu padre era de acá? No, no era de acá, era de Montevideo, pero murió acá, en la playa, en Salinas. Lo encontraron ahogado en la playa. Yo nunca usé la palabra suicidio, ¿tú lo sabes? Nunca la usé, pero no porque no la quiera usar, no porque le tenga, hubiera sido mucho más fácil, siempre fue largo decir, fue encontrado muerto en la playa. Siempre se habló mucho de la medicación, de que tomaba mucha medicación en los últimos años. que yo he tratado de evitarlo, no es posible porque aquellos detalles que pudieran traer cierta, digamos, cierta vergüenza sobre lo que él hacía, por respeto a su memoria siempre traté de evitarlo. y yo no te logro transmitir o quiero ser como cuidadosa, yo qué sé. ¿Por qué quieres ser cuidadosa? Ya está, basta con eso de cuidadosa, tengo 36 años. Pero no es cuidadosa solamente contigo, es como cuidadoso con el otro, quizás sea un espíritu médico, en que uno cuando da un diagnóstico, bueno, ahí habrá quien lo dice así desaprensivamente, ¿no? No maldigáis el alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. Nadie sabe qué causas, qué tormentos lo arrojaron de las plazas de la vida. Eso nunca lo vamos a saber de Juan José, qué pasó, a no ser que encuentres una cosa clara, sencilla, ¿no? Porque, no sé, suicidio, suicidio es medio bravo. Veíamos el adelanto del retrato de mi padre, esta película uruguaya que recién fue seleccionada a la competencia oficial del Festival de Documentales de Ámsterdam y estamos conversando con Juan Inésio Fernández, su director. Hablábamos de tu exposición y la exposición de tu vida, pero también está la de tu familia y tu madre, concretamente, que fue protagonista de tu película anterior y que además está acostumbrada a estar en ficciones porque la doctora Alicia Ope aparece en los cuentos o novelas de Lebrero, ya se convirtió, es como parte de la ficción uruguaya. Sí, sí, claro. Bueno, también, digamos, las novelas de Lebrero que también son más autobiográficas, aunque, bueno, ahí en la literatura la mezcla es más difícil de distinguir que a veces el documental y que también tiene, digamos, a veces elementos de ficción, digamos, en esa frontera. Sí, bueno, mi familia de oro, realmente, haber soportado durante varios años, porque realmente estamos hablando de eso, por eso digo 36 años y ahora tenés 41. Tengo 41, o sea que el proceso, sí, de hecho, fueron cinco años desde que se empezó a rodar, pero un año más por lo menos de desarrollo, de escritura, así que, sí, son muchos años de paciencia, de mi familia, bueno, de valentía, de generosidad, de hacer esta búsqueda conmigo, que en muchos casos para ellos, por ejemplo, para la parte de mi padre, tanto mi tía y mis primos, ellos vivieron siendo más grandes y a veces de modo más cercano, cosas muy dolorosas, que yo en realidad como ese hijo de ocho años que ahora con 36 o con 41 viene a investigar, tengo otro lugar, también tengo la distancia suficiente para poder hacer una película, ellos tal vez por haber vivido cosas más cercanas, había elementos que realmente los atravesaban y los revolvían. Y mi madre se ha ido, Alicia, la señora, la doctora Alicia Ope, se ha ido acostumbrando, siempre igual se queja, pero al mismo tiempo yo creo que algo la convoca, digamos, tanto de la literatura como del cine y de a través de ese lugar, tanto de personaje de novelas o de películas, elaborar cuestiones de ella y también meterse con el cine, la verdad que aparte ella de alguna manera la considero también una consejera o colaboradora muchas veces, vio cortes sucesivos de la película y opinaba, daba su mirada, no fue que yo filmé, no le mostré nada y de pronto una sorpresa, no, 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 realmente había una búsqueda en común y eso en la película, digamos, esa tensión de a veces enfrentamiento pero colaboración está. la película realmente su avance, su funcionamiento muchas veces tiene que ver con ese vínculo, si bien hay un hijo buscando a su papá tiene que ver mucho que ver con ese hijo y el vínculo con su mamá o los tres. Llegás a tu padre a través de lo que te cuentan otros y mucho de lo que te cuenta tu mamá. Exactamente. Y a nivel técnico te quería preguntar por qué es como que sos como el mínimo denominador común de un rodaje, o sea, vos vas, sos el camarógrafo, sos el sonidista, eso en algunos casos puede ser por recursos en otros por comodidad al meterte en un tema tan complejo. Claro, sí, igual y eso también es un motivo de alegría para mí que hay un gran equipo de verdad detrás. Sí, es cierto que hay escenas que por la intimidad que hay en juego estoy yo solo haciendo la cámara y el sonido pero diría que en estos seis años de trabajo primero ahí codo a codo conmigo está la productora Carolina Campolupo que también es directora bueno, por eso, acompañando y cuando hablo de producir no hablamos solo de conseguir el dinero sino de una producción creativa de un apoyo a todo nivel de lo que es hacer un viaje así y después eso es un equipo que a la hora de rodar también está en sonido Hernán González que también hace la música de la película como asistente de dirección en varios segmentos del rodaje tuve a un querido amigo Carlos Yulkin que también es actor y dramaturgo y amigo de toda la vida y bueno digamos eso en rodaje y después en la postproducción que es fundamental en montaje ya mencioné a Guillermo Madeiro y Guillermo Rocamora que son directores también tal vez películas que pasaron por acá como El Campeón del Mundo La Libertad es una palabra grande o bueno Cleber solo en fin todos por eso grandes colaboradores tengo muchísima suerte a veces en las escenas parece que estoy ahí yo solito y a veces de hecho estoy pero llegué hasta ahí porque hay una banda detrás sin duda el cine solo es bastante difícil imposible te has ido especializando en documentales y te has hecho un nombre acá has ganado premios importantes y sos docente también antes de terminar yo te quería preguntar ¿qué hace para vos a un buen documental? ah este bueno la honestidad que se siente en la relación del director del realizador con sus personas y personajes con las que está trabajando esa honestidad esa digamos esa honestidad y ese clima y esa relación esto el cine especialmente se trata de vínculos de realmente que un vínculo de una relación se vea se sienta en la pantalla a veces es entre los personajes tanto en la ficción como en documental a veces porque a veces uno dice ¡pah! qué buen personaje y si lo pensás decís no pero es este personaje en relación a este otro a ese vínculo que la película logró mostrar y en el documental no es solo el vínculo de los que están en cuadro de los que están en pantalla sino con el director y eso se siente cuando ese vínculo es profundo es honesto es duro también a veces en escarbar en insistir pero con respeto y con confianza eso se siente y para mí eso es lo primordial porque ahí está la emoción está el corazón del asunto después cuestiones de forma de la fotografía del montaje del guión de cómo se narra siempre va a ser secundario va a estar el servicio de eso otro que si no está ese vínculo esa sensibilidad esa emoción entre el que filma y el que filmado queda una cosa hueca pero bueno es bravo hacer definiciones de qué es pero digamos era para vos si para mí es eso yo me exijo a eso me exijo realmente a sacrificarme para que eso esté y también bueno si en las clases trato de transmitir eso que disfruto mucho de la tarea docente es muy linda felicitaciones por la película que requiere mucho coraje y que vamos a estar viendo el año que viene ya vamos a estar contando pero ahora queríamos hablar porque pasaste por Amsterdam y fuiste seleccionado así que ya les estaremos contando acá en Correcamaran Juan Ignacio muchísimas gracias por haber estado gracias a vos María José muchas gracias nos vamos a la pausa y después entre otras cosas vemos la escena elegida de hoy ya volvemos chau 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 chau